Clara Chia le hizo advertencia a Piqué previo al estreno de TQG por volver a buscar a Sakira. Piqué habría intentado volver con Sakira y Clara Chia le habría puesto un ultimatum. Sakira y Karol G cantaron en su nuevo tema, TQG, algunas letras que dejaron ver que sus ex querían volver con ellas tras su ruptura y al estar con sus nuevas parejas. Jordi Martin había revelado el intento que Piqué hizo para estar con Sakira luego de su separación. Al parecer Clara Chia se enteró y le hizo una advertencia al exfutbolista. El nuevo tema de Sakira y Karol G en el que le mandan indirectas a sus esnovios y de paso a las nuevas parejas de estos. Las colombianas dejaron un mensaje claro en la canción TQG, te quedé grande, y dijeron que sus ex habrían querido regresar con ellas, ahora quieres volver, ya lo suponía te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía, es la letra que ha dado de que hablar. Otro de los fragmentos de la canción menciona, ¿qué haces buscándome el lao? Si sabes que yo, errores no repito. Dile a tu nueva bebé que, por hombres no compito. No. No.